La pobre Rosita se quedó viuda, no tiene dinero para comer Le quedaron pequeños, tres muchachitos y ha comenzado todo a vender Ella vende los muebles de sala, una cama con sus armadas, la cocina va a licuadora Ella vende planchador, ella vende los muebles de sala, una cama con sus almohadas Yo le compré su televisor, le dije y me respondió No, ese no, no, ese no, no lo venden ni los regalos, ay no, ese no Además está bien usado, no importa Rosita, no importa, me gusta su televisor No importa que esté bien usado, pero me gusta su televisor No importa Rosita, no importa, me gusta su televisor No importa que esté bien usado, pero me gusta su televisor Bueno, y seguimos con la música No importa que esté bien usado, pero me gusta su televisor Porque yo, mi amor, te quiero tanto, yo sin ti no sé vivir Porque yo, mi amor, te quiero tanto, yo sin ti no sé vivir Ay, 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 mi carillito, yo te voy a hacer feliz Ay, 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 mi carillito, eres toda mi ilusión Ay, 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 mi carillito, eres toda mi ilusión Ay, 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 mi carillito Porque yo, mi amor, te quiero tanto, yo sin ti no sé vivir Porque yo, mi amor, te quiero tanto, yo sin ti no sé vivir Ay, 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 mi cariñito, yo te voy a hacer feliz Ay, 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 mi cariñito, eres toda mi misión Ay, 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 mi cariñito, yo te voy a hacer feliz Ay, 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 mi cariñito, eres toda mi misión La fiesta va comenzando, ya se oyen los timbales, el cielo se ha iluminado Las estrellas parecen cantar, bailando este alegre rismo Vamos todos de parranda, y gozando con mis amigos Nos vamos al carnaval, vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar y a gozar de los amores Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar y a gozar de los amores Vámonos al carnaval de mi tierra La fiesta va comenzando, ya se oyen los timbales, el cielo se ha iluminado Las estrellas parecen cantar, bailando este alegre rismo Vamos todos de parranda, y gozando con mis amigos Nos vamos al carnaval, vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar y a gozar de los amores Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar y a gozar de los amores Y se fue, pero puse el sabor De Sostas, Van Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra